Bueno, aquí les muestro el bar del kiosco, donde antes, bueno, donde todos los bosqueos de la minería aquí en el rano del Real, pues este era un sitio de reunión de los mineros donde jugaban al julepe, donde se bebían su vino, donde hasta incluso venían las guardias civiles y solamente porque ellos querían, pues me quedé más este, este, por jadaflá, el guantazo que te pegó. Y aquí esto lo llevaba a María, hablando del siglo XIX, donde, como he dicho antes, todos los bosqueos de la minería, todos los guayabes. Y entonces este, el bar que hay ahora, pues estaba diferente al que estaba ahora, al que estaba antes. Pero bueno, mi comentario era el de María y el kiosco, y hablar de los mineros, de, que bajaban de, de las minas. Y aquí, pues se pasaban sus ratitos, claro, después de estar allí en la minería y de todo el rollo este de, parafernario de, de todo esto, pues los hombres, después venían con todo eso y venían aquí. Y, y nada, pues la historia de, de María del kiosco y del kiosco, que ahora se llama Café do Amigal. Entonces voy un poquito más para delante, más, voy más para delante, poquito más para delante, y más para delante, y más para delante, y más para delante, y más para delante. Y entonces llegué a la época del edificio este, donde vivía Eugenio es del casino. Esto trata también de la misma época de, de María del kiosco. Y entonces aquí vivía Eugenio, el del casino, que yo antes, cuando estaba con Serafín, pues le traía las cosas, eh, que traía Serafín, el de Cartagena, porque era el hermano, uno de los mandaderos que había aquí en el pueblo. Y cuando no estaba aquí, pues, tenía que ir yo al casino, a llevarle las cosas, eh, o sea, el café, lo que pedía, no, porque antes no había tantos representantes como hay hoy. Eh, y dicho que era también lo de, de Eugenio del casino. Que aquí vivía Eugenio del casino, que luego el hijo se fue a Barcelona, a Cataluña, vamos. Y solamente era contando historias en una, la de, la del kiosco, María del kiosco, y la de Eugenio. Eugenio siempre se le ha dicho, Eugenio del casino. Y como Eugenio del casino, y María del kiosco. O sea, esas son las dos historias que, como estaban tan cerca, pues las he contado. Eugenio, la casa de Eugenio, que vivía en la casa de, de mi sobrino Domingo y de su señora, Conchi. Y este, pues, el bar del kiosco. Y aquí lo dejo para que sepa que estos dos sitios o los lugares, era Eugenio del casino, y María, y María del kiosco. Y aquí, y aquí lo dejo. Este es el más bonito por las almenas que tiene arriba, ¿no? Porque es bonita.